la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, cuidado montaña, adelante ah, güey ah, güey, tumbado cayó, cayó ya, lo voy a dar a la ventaja no, está solo parece, voy para allá cubre de ahí cubre, estoy aquí roto, tiro enemigo, soldado, cerca de ahí murió claro, murió murió el tuyo, murió el mío no, no sé, pero están lejos de mí no, no sé, pero están lejos de mí hay un quien aquí abajo gas está en la zona marca nueva zona de seguridad tiene un bunker cartón de tigre aquí ¿dónde? tigre, tigre, ya lo tumbé abajo lo maté, sí, ya lo maté se vivieron ahí abajo aquí viene cayendo target, right here target, right here searching for supplies let's get some new toys tiró uno aquí, diablo ¿dónde? ¿contigo? sí gas está en la zona de seguridad voy para allá es que hay un bay me invirtiéndole para acá ahí exit in airspace brinca para acá ¿qué tiran ahí? un buy station aquí adelante aquí va tumbado subió ¿qué pitotá tú tenías? la que tú tenías morada your teammate has entered the gulag ¿por qué haría pitotá la cadena? enemy precision airstrike stay alert got your request enemy precision airstrike stay alert team mate redeploying to the AO hey boy, hey boy no, no, no target area is marked send it Phoenix 3 strike in bow no enemy hits on that rodney aquí va a la rampa aquí va a la rampa ahí está ahí está copy cash drop ¿qué es lo que haces? huye revio el p***o aquí abajo aquí abajo, ven ahí va va a tu derecha tigre equipo enemigo va a pliquela, está buscando vuela ven está por un dorado está bien dinero ven enemigo UAV activo vuela vuela mire van viendo a mi cojito tu pitola? sí cojiste sniper, que cojiste? ¿tiene ghost? no 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 te si tengo gos pero no tengo sniper quiero un sniper si damelo voy a cogerlo entonces toma ahí está el sniper coño dios mío yo estoy viendo los snipers gente aquí a la derecha no porque yo dejé que yo tenía otra manera necesito un air strike ni más que la tengo eso es todo vuelve a la derecha una línea aquí tengo una caja de placa no 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 se me fue ese pana que te mató a ti no coge el pan no me mató por la porquería y pito la que yo tenía ahí allá va allá allá edad muerto no lo cuenta lo ves le tiran de la izquierda cuidado allá abajo pero tú subiendo ahí 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 roto uno más a la izquierda tiene gente allá abajo ese negrito que va allá ese que tiene que ver como corre mira para la derecha el gulag está cerrado, la zona está cerrada vamos con la altura, vamos con la altura el gas está en la altura, marca la nueva zona de seguridad hay 24 enemigos activos, matenlos todos 22 tigres hay un 2 allá abajo allá cayó uno compraron aquí, ay pues ahí está loco ese vamos aquí atrás tumbado el amigo, el amigo, el amigo ay que buste roto tumbado ya vámonos, quitate loco mierda arriba ya tumbate loco tumbate loco tumbate loco hay quien buste abajo, abajo, abajo abajo, ¿dónde? pero aquí roto, 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 roto el tipo está roto quizá está muerto que embuste vamos, la tormenta, la tormenta, la tormenta suave, suave, suave está empujando por ahí por ahí, por la derecha Cuidado por aquí atrás No lo cocinan el culo por aquí atrás El tipo te ha metido en la casa todavía, ¿tú sabías? Se va a salir ahora Yo que salió ya Oye, estamos 93 aquí arriba ¿Tú estás abajo de mí? Si ¿Tú quieres? Tranquilo, tranquilo aquí, quedamos bien Pero que estamos bien aquí, claro Abajo, ahí abajo, ahí abajo, cuidado abajo ¿Por qué estamos moviendo aquí? ¡Guau! ¡Está moviendo! ¡Me vio! ¡Nos tenemos que ir a la seguridad ahora! ¡Cuidado, que de frente me vio uno de allá abajo, ¿te? Uno aquí, Dani ¡Engaging shooter! Espera, espera, espera Espera No te enfocas mucho, no te enfocas mucho, no te enfocas a los dos No te enfocas mucho, no te enfocas a los dos Aquí abajo No te enfocas mucho, no te enfocas a los dos Yo creo que es lo que estoy pensando con mi pintora La que está en el oro Ahora tengo la basura que tengo yo Aquí abajo viene uno ¡Movement! Necesitas bala No Me vieron, me vieron, me está viendo de abajo Me está viendo El tipo tiene sniper No lo veo yo ahora Me apunto bien, no lo veo ahora Apúrate, están disparando Dame un segundo, turmen Muévelo Solté el sniper ya Solté el cable, apagó la prenda, huye Vamos a ir para la zona segura ¿Qué? Oh my god Voy a ir para la izquierda, huye, para la izquierda, para la izquierda Tumbe uno adentro, tumbe uno adentro, tumbe uno adentro Tumbe uno adentro Desconecte el que estaba Está abajo Decoy, fuera Tumbe uno adentro, tumbe uno adentro No, 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 no. No, no, no. ¡Decoy! ¡Sus! Cuidado, cuidado, le di este tipo de izquierda. Tenemos uno de mis esquinas izquierda. Me disparó, me disparó, me disparó. ¡Bum! Me disparó. Cúbrete. Cúbrete. Cúbrete todo el tiempo. Está bien, está bien. Cubre, 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 cubre. Tarompá, tarompá. Me disparó un S. Me disparó un S. Atrás. Cuando queda, me disparó. ¡Pero! ¡WOW! ¡Halmostra, b****! ¡Halmostra, b****! ¡Diablo bolita, coño! ¡Maldita b****! ¡Maldita b****! ¡Cos you're not here! ¡Me talk to these guys! ¡Be quiet! ¡Bien! 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 Still, you guys are trash You guys are trash